El presidente de la República, Michelle Bachelet, estará en Roma, en la FAO, para la conferencia que se realiza a inicios de junio. Y me ha contado el director general que estará junto al presidente de Italia y al expresidente José Ignacio Lula da Silva, que estará compartiendo el estrado con la presidenta. Así que estamos muy complacidos porque Chile tiene un gran compromiso con la FAO, con sus tareas de combatir el hambre, la pobreza, el desarrollo del agro. Y por lo tanto, esta será una gran oportunidad para la presidenta, no solo para hablar de nuestra política en estas materias, sino que también para expresar el apoyo en el ámbito multilateral a la labor de la FAO. Hemos conversado en términos generales, y por cierto la presidenta tiene una especial simpatía por la labor de la FAO, justamente por su condición de médico y respecto al fortalecimiento de la salud en nuestro país. Pero hemos conversado de otros tópicos con el director general, pero eso estoy seguro que será una materia de mucho interés de la presidenta cuando esté acá en junio. Bueno, eso es una conferencia muy importante que realiza Chile, la conferencia Nuestro Océano 2015. Efectivamente será en Valparaíso, la primera reunión fue en Washington, una iniciativa del secretario de Estado John Kerry. Él estará presente, como muchos otros ministros de Relaciones Exteriores, los que han confirmado hasta ahora, Costa Rica, Ecuador, Nueva Zelandia, Noruega, el príncipe Alberto de Mónaco, que estará también presente, es una persona muy comprometida, como lo es el principado de Mónaco con la conservación de los océanos. Y la idea es justamente que quienes estén allí puedan apoyar con propuestas concretas, propuestas voluntarias, la conservación de los océanos, el combate a la polución de los océanos, a la pesca ilegal y por lo tanto contribuir al desarrollo sustentable de los océanos. Así que será un evento muy importante. Hay diversas personalidades, no solo del mundo gubernamental, sino que también de la sociedad civil que van a estar presentes. Y yo he convidado formalmente al director general Graciano para que esté presente y me ha confirmado su presencia el 5 y 6 de octubre, que se realiza esta gran conferencia en nuestro país, que la va a abrir justamente la presidenta de la República, Michelle Bachelet. La idea es que podamos profundizar nuestros vínculos de cooperación. Chile tiene un gran interés en promover la cooperación sur-sur de manera bilateral y también triangular, considerando la posibilidad de trabajar con la FAO. Y Chile tiene un fondo que se llama el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza. Estamos en estos momentos cooperando particularmente con países de Centroamérica y Caribe. Y nuestra intención es ir de manera progresiva, gradual, para apoyar a algunos países de África. Y hemos quedado de acuerdo en que una iniciativa que ya tenemos, que es unas becas denominadas Nelson Mandela, que son becas para que estudiantes africanos, particularmente de Angola, Mozambique y África del Sur, puedan ir a estudiar magister o magistrías en Chile, entre otras áreas, la agroalimentación, agropecuaria, agroindustrial. Y en eso hemos quedado de acuerdo con José Graciano de que la FAO colabore en la difusión de estas becas Nelson Mandela y también podamos examinar la posibilidad que trabajemos en conjunto en esta línea de colaboración sur-sur. Gracias por ver el video.